Sí, nada más darle la bienvenida, Cosme, Javier, muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy a todos y todas nuestras asistentes. Les agradecemos asistir el día de hoy a esta plática y pues de parte de Juan Isidoro Luna, el día de hoy tuvo un tema improrrogable, me pidió nada más que les dé la bienvenida y saber que siempre esta es su casa, el día que gusten pueden estar aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias por la invitación, es un honor. Gracias, gracias, Cosme. Yo te quisiera dar la bienvenida también y un agradecimiento a nombre de la Comisión de Ética del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en la cual me toca presidir, por haber aceptado. Venía a darnos esta plática respecto a una estrategia integral de talento que nos asegure un entorno de trabajo efectivo y ético. Antes de darte el uso de la palabra, Cosme, te quisiera presentar a través de una lectura de tu semblanza. El licenciado Cosme Furlong nació en Parras de la Fuente Coahuila, México, en diciembre de 1951. Es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación y de la Maestría en Administración del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha participado en programas ejecutivos en el IPADE, la Universidad de Stanford y Harvard Business School. Su trayectoria profesional se ha centrado primordialmente en el campo del capital humano, ocupando diversas posiciones en esta área, tanto en Dinámica S.A., empresa de servicios corporativos del grupo industrial Alfa, en la cual laboró durante siete años, como también en Cemex, empresa en la que colaboró de 1982 al 2003, ocupando diversas posiciones ejecutivas dentro del área de capital humano, llegando a desempeñar durante los últimos diez años en esta empresa el puesto de vicepresidente de organización y recursos humanos de la corporación. De 2003 a 2005 fue consultor asociado para las prácticas de empresas familiares y estratégicas de capital humano, AMROP, en Heber Group. Y del 2005 a 2010 fue director asociado y representante de Willis Towers Watson en Monterrey, Nuevo León. Del 2003 al 2019 mantuvo su consultoría independiente, enfocada a la práctica de estrategias de talento, gobierno corporativo y gobierno de empresas familiares para diversas compañías y familias empresarias. Es y ha sido miembro activo de los consejos de administración y comités de capital humano, compensación, planeación y de familia de diversas organizaciones y empresas. El licenciado Furlong ha sido expositor invitado en diferentes foros, tanto nacionales como internacionales. Cosme, ahora sí, te dejo el micrófono, la pantalla para que nos hagas el honor de exponer tu tema del día de hoy. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias, Javier. La verdad es motivante y es un reto, además, hablar de este tema que conozco bastante bien, aunque todos los días se aprende, ¿verdad? Y cada día he aprendido más. Pero bueno, por otro lado es un reto, porque pues hablar a una organización como la Barra de Abogados, con la que es la primera vez que tengo la oportunidad de platicar con ustedes, pues sobre todo, pues tuve que prepararme un poquito. Y al principio estaba yo medio nervioso porque decía, bueno, ¿cómo adapto para que a ustedes les sirva? Porque ustedes son los clientes y ustedes son los que se deben de llevar algo de aquí, aunque sea una sola cosa que les valga la pena a su profesión. Entonces, me tomé la libertad de escarbar un poquito y es buenísimo esto, porque nosotros lo vivimos los adultos de mi edad en la última parte de nuestra vida, pero me metí a internet y encontré un documento que se llama Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Código de Ética Profesional. Viene una nota ahí que está en revisión. No me fijé en la fecha, pero me tranquilizó muchísimo ese documento, porque creo que la adaptación del modelo que les voy a platicar a su código es muy sencilla de entender, sobre todo para gente tan preparada e inteligente como ustedes. Así es que con esta pequeña introducción, el último comentario que les voy a hacer es que, pues, por favor, manden sus preguntas a Javier, interrúmpanme a través del modelo que se esté manejando aquí, porque lo importante es que ustedes se lleven las respuestas que yo les pueda dar con toda humildad y con todo interés, lo más profesionales posibles, y no que yo acabe mi conferencia. Bien, entonces, adelante. ¿Puedes pasar al siguiente slide? A ver. Sí, cómo no. Miren, como todo, el modelo de capital humano debe de considerarse de una forma integral. No podemos hablar de partes. Y de alguna manera, la conjunción de las partes va a ser la que va a asegurar el éxito. Ahora, dicho esto, ustedes imagínense, no el tema de capital humano, el tema de su profesión. Ustedes también podrían diseñar un modelo así. Y este modelo no es o no tiene por qué ser lo más sofisticado posible a nivel de empresas transnacionales o muy rebuscado. No, puede ser sencillo, pero si lo tenemos claro y en cada una de las fases hacemos lo que tenemos que hacer, esto sirve para cualquier profesión, para tecnología e información, para ustedes, para planeación, para cualquier otra cosa. Y está sustentado en un modelo de estrategia. Es decir, aquí ustedes también pueden poner una empresa, pueden poner a su negocio, no a su profesión, a su negocio. Y básicamente lo que transmite en términos generales es que, de alguna manera, yo tengo que tener clara mi misión y mi estrategia de negocio y hasta dónde queremos ir. Y en este caso, capital humano no debe de escaparse, le guste al de recursos humanos o no le guste, de estar alineado con eso. Obviamente puede cuestionar, puede sugerir, puede participar en el proceso de planeación estratégica. En mi opinión, arriba, en el lado izquierdo, dice en la cinta gris, capital humano socio estratégico. Eso es clave. Es decir, yo no puedo estar en una función que no esté conectada y que no entienda su cabeza hacia dónde va el negocio. Entonces, los mejores ejecutivos de capital humano de México y del mundo y de Monterrey es porque entienden perfectamente eso y se alinean. Y de alguna manera desarrollan su modelo en base a eso. Entonces, al diseñar la estrategia de capital humano para lograr el output que vemos del lado derecho, que es gente motivada, talentosa, comprometida y competente, es decir, capaz. Si esto se logra y además esa gente está perfectamente orientada al logro de la misión y la estrategia del negocio y todas las demás áreas de la empresa están orientadas igual, es un éxito. La empresa va a tener éxito. Ahora, en el caso de ustedes, la tecnología, dice abajo, plataforma tecnológica, es algo que también se necesita, pero mucho menos que en otras organizaciones, no digo que cero. Pero así como otras profesiones, ustedes son, digamos, una firma de consultoría, no más que especializada en el tema jurídico. Entonces, como todas las organizaciones, necesitan de alguna manera tener soporte técnico para llevar a cabo su proceso, pero al mismo tiempo necesitan tener información para desarrollar cada una de las etapas. Y por último, antes de entrar al corazón de esto, viene otra frase ahí que dice modelo de gobierno. Es indispensable. Tenemos una organización, pequeña o grande, donde hay un liderazgo. Ese liderazgo desarrolla la estrategia. Idealmente debería ser participativa, es decir, por información de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y luego se tiene que seguir un modelo donde se deben de establecer las reglas del juego. ¿Y quién tiene la autoridad de qué? Aquí es importante recalcar que estamos viviendo un proceso de transformación en todo esto, tanto en el círculo central como en el modelo de gobierno, porque ahora tenemos otras generaciones que piensan distinto a nosotros. Y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es retador. Y de alguna manera tenemos que entender que el gobierno autoritario y mandatorio de arriba hacia abajo, sin cuestionamientos, de hace 50 años, no funciona con los millennials, los millennials, o llámenles como ustedes quieran. Y de alguna manera, tocando esto, quisiera entrar al tema central. Para que todo esto funcione, finalmente tiene que tener un corazón efectivo. La cultura, los valores y el estilo directivo tienen que ser iguales a todas las demás empresas. O en el caso de ustedes, a su despacho o a su profesión, no tienen que ser iguales. Pero de alguna manera, de alguna manera, tienen que estar muy claros. Y todos, todos, todos los tenemos que entender. Y el modelo de gobierno y los procesos de capital humano y la plataforma tecnológica, todo tiene que estar alineado con eso. Y soportar eso. Lo más importante, aunque lo voy a dejar al último, es el punto, para lograr esto, es el punto que está exactamente de su lado izquierdo, frente a las fechas de entrada, que dice planeación del talento directivo. Eso lo voy a dejar al último. Tenemos que estar convencidos y ser congruentos como líderes para lograr que se logre, para lograr que se haga eso. Ahora voy a tomar por primera vez, y a lo mejor última, pero lo podemos ver, su documento. La verdad es que me entusiasmó y me impresionó, porque el tema aquí clave no es el modelo de capital humano, son los valores, pero los valores alineados a este modelo, o el modelo alineado a estos valores, más bien. Entonces, me llamó mucho la atención, porque para empezar, ustedes ya tienen sus valores definidos. Segundo, los tienen descritos. No nomás dicen que hay que, por ejemplo, voy a tomar uno. Diligencia. Y lo tomo porque es breve, muy sencillo. Mostrar disposición de hacer con prontitud e interés, conocimiento y pericia las cosas que se tienen que hacer. No nomás tienen el nombre, sino tienen la definición. Y cada una de esas palabras, prontitud, interés, conocimiento y pericia, se pueden medir. O se pueden establecer mecanismos para que funcionen y para que la gente las aprenda. O inclusive en el modelo de gobierno, para checar y vigilar que la cosa suceda. Como en el siguiente, no incurrir en actuaciones, en el caso de probidad, actuaciones abusivas o inmorales. Y no se quedaron nada más ahí, sino luego se fueron ustedes, como profesión, como barra, se fueron al detalle. Y donde vienen explicando los principios y normas, tienen artículos muy claros. Muy claros. Solamente otra vez un ejemplo, el artículo 2. El abogado debe actuar con conocimiento y pericia, que ya lo mencionaron en sus valores. Llevar a cabo actos de formación y actualización profesional. Esto es papita. Esto es papita, de veras, para lo que vamos a hablar. Podríamos seguir, pero esto es más malo. Ustedes lo deben de conocer. Y si ya no se acuerdan, sería bueno que le dieran una leída. Vale la pena. Bien. Voy a hablar un poquito de cada uno de estos temas. Y otra vez, por favor, interrúmpanme. Atracción de talento. Tenemos que tener bien claro lo que hablamos hace rato. Cultura, valores, conocimientos, actitudes. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Para poder ir a buscar al mercado. No es lo mismo buscar un abogado de una universidad que de otra. No es lo mismo buscar un profesional de su especialidad, dando bandazos, poniendo anuncios en el periódico. No digo que no se pueda hacer ni no se deba hacer. No es lo mismo que buscar un poquito más enfocadamente. Es decir, ¿dónde estudian los abogados y dónde se forman los abogados? Que yo puedo tener mayor confianza de que están formados integralmente y que es una facultad de derecho donde se preocupan por formar integralmente a los profesionales. Y hay muchas opciones, incluso en Nuevo León. A lo mejor no 100. A lo mejor hay dos o tres. Después de eso, si yo me quiero traer un profesional experto, ¿dónde lo encuentro? Es decir, que ya tengo años de experiencia. ¿Qué despachos o qué empresas tienen un modelo en el cual yo puedo garantizar que de alguna forma ya fueron desarrollados, entrenados y vivieron experiencias? Tienen conocimientos y, de alguna manera, los valores o similares o parecidos a los que yo estoy buscando. Entonces, lo primero que hay que hacer es un search en el mercado de dónde pudiera estar el que haga más sentido a nosotros. Y el siguiente paso de eso es la puerta debe ser muy angosta y el tiempo invertir muy grande. Triste decirlo para algunas gentes que siempre tienen prisa, pero la peor inversión es contratar mal, es hacer una mala contratación. Entonces, yo tengo que poner una puerta y tengo que ponerle no nomás a la puerta a eso, sino filtros. Y de alguna manera, evaluar a los candidatos que haya preseleccionado con esos filtros. También aquí, como les dije hace rato, la estrategia de arriba abajo y de abajo hacia arriba, los modelos más prácticos y en las firmas de consultoría, a lo mejor Javier lo tiene en donde él trabaja, La selección no la hace una persona, ni el de recursos humanos, sino participan varios en la selección de un candidato y algunos evalúan su parte de conocimientos, otros su parte de experiencias y habilidades, otros sus valores y actitudes. Y además recursos humanos aplica pruebas, psicometría, evaluación de valores, de competencias, investigación laboral, etcétera, etcétera. Hace un análisis del currículum para ver si realmente las experiencias que ha vivido son adecuadas, realmente conoce lo que dice, etcétera. Hace un prefiltrado profesional en eso. Y dicho eso, hay que tomar en cuenta también qué tipo de personal necesitamos, de qué perfil, de edad y de expertise para hacer la selección. Y hay empresas donde el 80, 90 por ciento, como todas las tecnológicas, por darles un ejemplo, los call centers, tienen puro millennials, el 90 por cien son millennials. Yo siempre he creído en una combinación, yo creo que sí debería de haber, de todo tipo de gente en una organización, desde jóvenes hasta de edad media, con mucha experiencia, hasta algunos viejillos allá por los 60, 60 y 60. Entonces, el trabajo en conjunto y las experiencias vividas entre todos ellos van a aprender, van a hacer a todos aprender. Pero al final de cuentas, ya que pone la persona un pie en la empresa, hay que darle un seguimiento. Y esto es como un pipeline, es decir, voy a darles un ejemplo muy sencillo, entran 20. Seguramente, seguramente, muy seguramente, en 10 años va a haber dos. Quieran o no quieran que se vayan, sean buenos o sean malos, hayan robado o no, tengan valores o no. Entonces, el proceso de captación de talento, selección de talento, retención de talento, es permanente. Permanente. No pueden pararlo. De alguna manera, el siguiente paso es la identificación y gestión de talento. ¿Por qué? Dice, pues ya lo identifiqué, ya lo contraté. No, papá. Es decir, todo lo que yo le saqué a esta persona, más otras herramientas más que ahorita les voy a mencionar, lo necesito complementar porque yo le encontraría esa oportunidad. Nadie es perfecto. Entonces, a lo mejor me traje a una persona que tiene muy buenas competencias de liderazgo, de trabajo en equipo, de negociación, muy buenos conocimientos del tema legal, por ejemplo, jurídico fiscal o jurídico laboral o qué sé yo, pero le falta experiencia en algunas cosas. Entonces, yo tengo que hacer, identificarlos, ver qué les falta y de alguna manera llevar a cabo un proceso de desarrollo para cada persona en función de lo que a cada una de las personas les haga falta. Y para eso requiero más información, que no se puede tomar al siguiente día de haber entrado. Es decir, yo debería tener, y otra vez, el, ¿cómo le llaman esas encuestas? Fue el nombre ahorita en Bonqui. Las encuestas esas muy económicas que se hacen. Es decir, yo debería tener un modelo de evaluación de competencias de 360 grados. ¿Cuáles son las competencias? Están en su manual. Aquí están. Más las que ustedes quieran agregar de su despacho, porque en su despacho se requieran algunas. Lo único que yo les recomiendo es que no sean muchas. No se pasen de 10. Las más relevantes. Entonces, yo debería hacer un ejercicio anual de evaluación de competencias donde participe jefe, colaterales, subordinados, clientes internos de la persona. Y también se debe hacer cada dos años, no digo que cada año, un diagnóstico de clima. Donde ahí van a salir también las áreas de oportunidad de mi empresa en tema de valores, de cultura, de estilo, que me van a ayudar a trabajar en desarrollar en mi gente, empezando por mis directivos, esas competencias o esas habilidades. Hay muchas herramientas que ya existen. Muchas de ellas ahora se potenciaron con la pandemia y las podemos hacer en vía remoto. Pero de alguna manera tengo que identificar al talento y gestionarlo. Y ahí es donde voy a empezar a discernir quiénes son mis gentes con mayor potencial y con mejor desempeño. Y a esas les voy a invertir más. No quiere decir que a los otros no. Todos son necesarios. Desde la recepcionista. Todos somos necesarios. Nadie es indispensable. Ni el director general les es indispensable. Pero todos somos necesarios. Entonces, de alguna manera, tenemos que cuidar el desarrollo de todos. Pero ¿a quién le voy a meter el 80-20? A los principales actores. Y cuando yo hablo de alto desempeño y alto potencial, lo tengo que estar midiendo. Y hay manera de medirlo. Hay herramientas para hacerlo. Tenemos procesos para desarrollar. Hay muchos. Uno se llama 70-20-10, donde 70% desarrolla a la gente con experiencias prácticas. El 20% con ejercicios, cursos, seminarios, dinámicas. Y el 10% coaching o mentoring. Pero de alguna manera, hay herramientas. La nine box, donde yo los acomodo, en cuál es el de mayor alto desempeño y potencial, quiénes pueden llegar ahí. Y en la última parte, pues, quiénes acaban de entrar y no tengo elementos para medirlos. O donde el desempeño es pobre o el potencial es bajo. Y de alguna manera, tengo que empezar a tomar decisiones. Yo empecé a trabajar en recursos humanos desde el 85. Perdón, me equivoqué. Eso fue el CEMEX. Desde el 75. Y hasta hoy, estoy en el campo de recursos humanos. Y a veces hay que tomar decisiones difíciles y hay que pedirle a alguien que se vaya. Le estamos haciendo un favor a la organización. Le estamos haciendo un favor a la persona. Muchos no aprenden más que de esa manera. Pero dejar una persona con bajo potencial o bajo desempeño en un puesto donde está tapando el desarrollo de otros que sí lo tienen, es dañino para el futuro. No hay que pensar en mañana. Hay que pensar en cinco años. Y hay que enfrentarlo. Bueno, ahora, no quiere decir que se les trate mal ni que se les pida con una patada, ni que no se les dé oportunidades. Ya el juez decía, aquí se miden en GE valores y capacidades y desempeño, ¿verdad? Yo te permito un error aquí. Te doy permiso de que otro año trates de mejorar tu desempeño. Pero, Valorinas, perdón, tú te vas. Te vas. Bueno, el tercer, si no, no acabamos. El tercer tema, capacitación y desarrollo, ese es de los más obvios. Y a veces se gasta mucho dinero en eso y lo estamos tirando a la basura. Yo creo que ustedes saben de eso. Es decir, tenemos que tener perfectamente un plan de qué competencias, qué conocimientos, vamos a hablar de organización primero. Requiere mi organización y cada puesto para tener éxito en la estrategia. Entonces, tengo que desarrollar mi plan dirigido a eso, desde la recepcionista hasta el director general. Ahora bien, Juan, esos puestos, todos los puestos estos requieren esto, todos los puestos estos tienen esto, todos los ejecutivos requieren esto, todos los asesores externos de perfil así requieren eso, eso es general. Estamos hablando de posiciones. ¿Qué requiere Juan? ¿Qué requiere María? ¿Qué requiere este Millennial? Bueno, ahí es donde ya entra la persona y ahí es donde se hace la conjunción. Normalmente yo recomiendo que la apuesta general se dé a todos, la apuesta específica se le dé a los High Potential, High Professionals. ¿Por qué? Porque los quiero retener. El punto siguiente, gestión del desempeño, es el más sencillo, pero el que menos queremos hacer bien, y sobre todo los latinos, porque a cómo nos da flojera dar feedback y ser honestos. Entonces, no, pues allá, a ver cómo le hago. Tú te vas muy bien, hombre, vas muy bien. No, tenemos que realmente desarrollar una herramienta poderosa de evaluación de desempeño. Y otra vez, no, es que este cuate trabajó en Alfa y en CEMES. No. La evaluación de desempeño, tenemos que pensar básicamente en cuatro cosas. Una, ¿cuáles son los indicadores o KPIs, como se les llama, o las métricas, donde yo puedo medir realmente que esta persona está actuando bien? Y deben de ser dos o tres proyectos vendidos, juicios ganados, este, qué sé yo, clientes conseguidos, clientes retenidos, no sé. Nunca he trabajado en un despacho de abogados. Pero son métricas, y hay que poner un target, hay que poner un objetivo. Oye, yo necesito que tú me traigas cinco clientes al año, o cincuenta, no sé. ¿Cuántos te comprometes? Oye, no, que cincuenta es mucho, que bueno, cuarenta y cinco. Ok, muy bien. Bueno, yo estoy a medir. Lo siguiente, lo siguiente son objetivos generales. Por ejemplo, yo quiero entrar a una nueva, nuevo mercado. Quiero ser despacho de abogados para universidades. No hemos atacado el mercado de universidades. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Oye, pues tú, director de ventas o director jurídico del área de asesoría de este tipo de universidad, que pudiéramos dar a universidades, me vas a traer un plan, voy a revisar, vamos a ponerle objetivos, vamos a poner de acuerdo y lo vamos a medir durante el año. Y luego ya vienen los objetivos individuales del trescientos sesenta grados, de la psicometría, del análisis de lo que todavía no sabes y deberías saber. Yo hago contigo uno o dos compromisos para el año. ¿Sabes qué? Saliste muy mal en liderazgo de tu equipo. Tu equipo está muy molesto contigo porque no... Dice aquí en el trescientos sesenta grados, no sabes quién lo dice, pero opinan que no estás cerca de ellos, que no estás haciendo realmente un buen coaching a ellos cuando no saben si quieren acercarte, tienen la puerta cerrada. No los tratas mal, no les gritas, no les escupes, no nada, pero de alguna manera los abandonas a su suerte. No revisas su desempeño con periodicidad, no les das feedback. Entonces, pues papito, o mejoras en esto, te damos coscorrón. Y de alguna manera la evaluación de desempeño es una herramienta que se traduce en algo. Si la gente ve que la cumplimos, estamos construyendo una meritocracia. Y si la gente ve que la mejor gente es promovida, estamos fortaleciendo una meritocracia. Y si la gente ve que los más altos potenciales y de mejor desempeño, aunque sea un joven analista jurídico que tiene dos años de haber entrado, lo promovemos, lo motivamos y le damos capacitación, estamos manteniendo una cultura meritocrática extraordinaria. Y la gente va a estar muy motivada, porque a nosotros a veces nos olvida y pensamos que todo es dinero, sobre todo en algunas organizaciones. Yo trabajé en una vez, digo cual. Dinero, 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 y no, espérate tantito. La gente está en las organizaciones por cuatro razones. Dinero. Está por desarrollo. Es decir, ¿qué voy a aprender aquí? ¿Qué proyectos me van a asignar? ¿Va a ser interesante lo que voy a aprender de mi jefe? ¿O es aburridísimo? ¿Me están poniendo a sacar copias o me están dando realmente tareas retadoras? Y por último, ¿me van a promover? No cuando yo quiera, cuando esté listo. Fíjate que yo he visto que sí. Y además el ambiente de trabajo es sano. Es decir, nos llevamos bien, trabajamos en equipo. No quiere decir que no haya problemas. No quiere decir que de repente no haya una bronca, pero al final de cuentas nos llevamos bien. Estamos integrados, estamos coordinados. Me siento a gusto, me voy a mi casa contento, veo a mis amigos el fin de semana. Y algunos de ellos son mis compañeros de trabajo. Qué bruto, tienen una cultura sólida. Ahora, cada empresa es diferente. Hay empresas que le apuestan más al dinero. Hay empresas que le apuestan más a la cultura. Hay empresas que le apuestan más a la parte de desarrollo. Sí, entonces los cuadrantes, digamos el tiempo, no nada más dinero. El tiempo y actividades y acciones invertidas varía en cualquiera de los cuadrantes. Ahora, acuérdense de una cosa, que ahora los millennials, y no antes de los millennials también, buscan trabajo también pensando en si yo... Es más, mejor me voy a ir atrás. Cuando yo buscaba chamba, veía quién me iba a contratar. Y yo esperaba que él me seleccionara. Y me fue bien, gracias a Dios. Ahora no. Ahora yo voy a seleccionar las empresas donde quiero trabajar. Eso, así piensan los millennials. Y si no me gustan, me voy. ¿Y qué hacen? Pues te googleo, ¿verdad? Pido referencias a mis cuates. Veo cómo están sus políticas de recursos humanos. ¿Tienen FlexTime o no tienen FlexTime? Oye, ¿puedo hacer home office o no? ¿Trabajan los abogados o no trabajan los abogados? ¿Me puedo ir de vacaciones un mes aunque me lo quiten el sueldo? ¿Me dejen de pagar ese mes o no? Todas esas cosas, es más, ¿les preocupa la ecología? ¿Son antifeministas o realmente aceptan hombres y mujeres trabajando aquí? Todo eso lo ven. Si ustedes quieren retener milenios y requieren muchos milenios, pues más vale que analicen eso ahora. Otra vez todo tiene un límite y hay una raya. ¿Hay que pagar el precio? Sí. Yo nomás hasta aquí doy. Bueno, pues nomás hasta aquí consigo gente. Ese perfil. Tengo que buscar otra. Arreglo mi modelo. No quiero más milenios. Estoy a gusto con el 10%, 15%. Perfecto. Bueno, pues entonces, ¿qué hago con los demás? ¿Cómo contrato gente de nivel medio que sepa manejar milenios, pero además que se integra mi cultura? Entonces, ajusto el modelo. Pero al final, la gestión del desempeño es eso, el reconocimiento, entre ellos el dinero. Retención, pues es eso. Si la gente ve que el jefe está cerca, que la organización está cerca, que la compensación está diseñada para retenerlo, que los programas de desarrollo, todo eso lo retienes. Voy a poner el ejemplo de compensación porque es el más claro de conocer, pero los cuatro temas funcionan. Si yo le doy puro sueldo a posiciones donde pudiera combinar compensación variable con sueldo, aunque se lleven bonos interesantes, pues más fácil. Por ejemplo, a los de ventas. Pues más fácil los voy a retener si les doy compensación variable. Y a un ejecutivo, ¿cómo lo retengo? Pues en las empresas, y me imagino que en los despachos también puede haber, hay programas de largo plazo donde yo les doy acciones virtuales o reales, y de alguna manera esas acciones se pagan a los tres, cuatro años, y las estoy manejando cada año. Y estoy manejando eso en base a la evaluación de desempeño. Tú tuviste una súper evaluación de desempeño, te llevas cien acciones. Tú tuviste una mediocre, te llevas cero. Tú tuviste una promedio, te llevas cinco, cincuenta. Es decir, de alguna manera, puedo tener planes de largo plazo, y también planes para los milionarios. Y si estás dos años de aquí, el tercer año, te doy una beca de maestría. Siempre y cuando tu desempeño sea satisfactorio. Entonces, hay que enseñar el modelo de retención, asegurándonos que la cultura está sana, y estoy mandando mensajes que me interesa que te quedes. La compensación sea competitiva y retentiva, y así los demás programas. ¿Y quién maneja esto? ¿Quién maneja esto? ¿Quién es el responsable de que esto funcione? El talento directivo. Desde el consejo de administración, porque estamos hablando del modelo de gobierno. Desde el consejo de administración, el director general, el equipo directivo, y los jefes. Cualquiera que tenga gente a su mano. A ellos tengo que darles también armas para que las pongan en su mochila y se encarguen de hacer todo eso. Esto no es de recursos humanos. Esto no es responsabilidad. Responsabilidad de recursos humanos es que esté el modelo, es que la herramienta psicológica sea la adecuada. Que mi jefe, que los jefes sepan dar coaching, o mentoring, como le llaman ahora. Esa es responsabilidad de recursos humanos. Pero si el jefe no quiere tomar el curso de coaching, o si el jefe no hace la evaluación de desempeño, que todo el mundo está de acuerdo, que debe ser de esta manera, y no da feedback, o no llena bien el formato, o pone unos objetivos rabones, y es barco, el jefe barco, como dicen, o es demasiado duro, que nunca van a alcanzar las metas, pues está mal el jefe. Entonces, de alguna manera, la empresa tiene que asumir que la cultura, los valores, están soportados por un equipo directivo que creen ellos, los vive, y es un ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, de alguna manera, todo esto también se puede medir, y recursos humanos, yo estoy en empresas ahorita, o Estado, Estado, y estoy en empresas donde, en el Comité de Capital Humano del Consejo, se nos presenta cada seis meses avances de cada una, y no de todas. Digamos que en una de las juntas nos presentan atracción de talento y otra gestión de desempeño, como UBAG, y en otro, banca de desarrollo y cartas de reemplazo, en otro, identificación y retención. Es decir, lo estamos revisando, y una vez al año, a veces dos, en el Consejo se presentan información a detalle, una hora, no cincuenta horas, de cada uno de ellos, cómo va, con KPIs, claro de diciendo, aquí vamos al cincuenta por ciento de avance en lo comprometido, aquí al cuarenta, aquí al cien, aquí al ochenta, se nos fueron cinco talentos clave que no supimos retener, captamos a dos altos potenciales que están funcionando de maravilla, y entonces el Consejo está dando, al final de cuentas, dándose cuenta, si se está trabajando desde el director general para abajo, incluido recursos humanos, pero no nada más recursos humanos en esto. Básicamente, eso es el modelo de capital humano, y como les digo, ustedes dicen, oye, ¿cómo hago la evaluación de trescientos centavos grados? Perdón que lo ponga, ya lo tengo todo rejaneado. Aquí está, es decir, aquí está como lo hacen, aquí vienen las competencias, es más, yo anoté aquí algunas cosas que me han dado mucho la atención, yo fui presidente de USEN, como Javier, yo fui presidente de USEN, oye, la doctrina social cristiana habla de dignidad humana, solidaridad, subsidiariedad, bien común, destino universal de los bienes, ¿saben que ustedes nos mencionan? Todos, pero no así, por ejemplo dicen, si tú tienes que no cobrar porque vas a ayudar a una persona que requiere tu ayuda, no le cobres o cóbrale poquito, no viene así, pero viene la frase como se les está diciendo, la tengo marcada en naranja, es decir, ustedes pueden sacar de aquí todos los elementos para ver cómo sacar las métricas y cómo medir, cómo hacer psicometría, cómo evaluar, cómo hacer la evaluación de desempeño, etcétera. Tienen el material, simplemente hay que simplificarlo lo más posible y utilizarlo en herramientas muy sencillas para que no se sofistiquen y se llenen de papeles. No sé si, yo creo que aquí por mi parte terminé, me gustaría mucho saber si tienen alguna duda, pregunta o discrepan de algo. Con mucho gusto, Cosme, voy a invitar a la audiencia a que nos manden sus preguntas por medio del chat, ya tengo aquí algunas preguntas. Cosme, hablas de ambiente laboral, ¿cuánto ha cambiado este concepto después del compliance y valores sociales en las empresas? Esta pregunta me imagino que viene del hecho de que pues anteriormente era la posada y era la música y era el personal y había cierta relación más familiarizada entre el personal y ahora todo eso se ve mal. Todas esas circunstancias se limitan a otro tipo de eventos y demás. ¿Qué tanto ha cambiado eso? ¿Cambia realmente el ambiente laboral o el ambiente laboral cuando lo hablas hablas de otro concepto? No, no, no. Lo que pasa es que ese ambiente laboral que mencionas bueno, primero voy a decir yo creo que esto va migrando y rápidamente el COVID nos ha empujado a que migre más rápido. Es decir, venía cambiando desde antes sobre todo en las empresas desarrolladas, serias, organizadas con su modelo de gobierno claro, etcétera, etcétera, sus estructuras definidas ha ido más rápido pero con el COVID nos ha empujado a hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay dos variables. Una, la gente ya no se lleva nada más el mensaje de que si dice Posada lo quiero mucho. Es decir, ya se la saben que ya no es eso. y ahora con la distancia obligada, por ejemplo, a mí me hubiera encantado dar esta plática personalmente, me hubiera fascinado, pero ahora con la distancia obligada, pues hemos tenido que ir avanzando más rápidamente en ver cómo lo sustituimos. Por ejemplo, yo estoy en el consejo de una empresa donde su principal número de personal es choferes, ellos no lo llaman choferes, les llaman operadores de transporte, que son dos mil. Si vieran los videos que les mandan, están con el tapabocas bailando, lavando el camión, es decir, y de alguna manera se han estado revisando, no en esa empresa, en varias empresas porque he participado y he recibido algunas encuestas donde me informan de esos cambios como miembro de esas encuestas o lo que ustedes quieran, por ejemplo, Towers Watson o me manda Kid Networks o me han mandado otras encuestas del Conference Board de Estados Unidos, me han mandado encuestas donde dicen que todas estas prácticas se están moviendo rápidamente, inclusive empresas que estaban renuentes al home office y renuentes a ese tipo de cosas, ahora las están haciendo, inclusive los modelos de compensación variable y de evaluación de desempeño se están modificando los temas por ejemplo culturales como los que tú pusiste no se están eliminando porque hay gente que todavía y que bueno, sobre todo la gente del bajo nivel de la organización, la gente menos preparada, pues sí, le motiva mucho eso, ¿no? pero hay que pensar, hay que pensar qué podemos hacer, por ejemplo, este, a lo mejor eso regresa, pero eso de medir en la evaluación de las personas para su bono, la puntualidad y asistencia es del siglo pasado, es decir, la gente ahorita, ahorita dice, oye, a mí págame por lo que aporto y dame mi bono por lo que aporto, entonces, dices tú, oye, voy a seguir dando premios de puntualidad de asistencia, yo veo que empresas que no lo tienen no piensan dar y empresas que lo han tenido por 100 años lo siguen dando, pues está bien, es decir, no pasa nada, o la canasta de Navidad en la casa, que es a nivel de la gente, por ejemplo, de estos choferes, les estuvieron mandando despensas, oye, que no les pagan el sueldo, sí les pagan el sueldo, ¿por qué les mandaron despensas? ¿por qué les mandaron despensas? Porque a lo mejor el vecino necesita una despensa, es decir, de alguna manera algunos símbolos de nuestra cultura no van a desaparecer en 50 años más y no se van a quedar siempre, como la posada o las procesiones a la Virgen de Guadalupe, perfecto, pero eso no quiere decir que eso sostenga la productividad de la gente. Otra pregunta, Jaime Delgado dice, Cosme, buenos días, ¿cómo se mide en estos tiempos de home office las habilidades operativas de nuestro equipo? ¿Cambiaron los métodos, los estándares? Lo que pasa es que, sí, muy buena pregunta, muy buena, muy buena pregunta, Jaime, se están midiendo ahora por output, es decir, en lugar de medir las habilidades, voy a medir el resultado, entonces, ¿qué te pido yo a ti como empleado? Oye, que me hagas un proyecto jurídico, voy a inventar, soy abogado, me hagas un proyecto jurídico para soportar una demanda sobre una expropiación o toma de unas propiedades en Jalisco. Si lo quiero, por favor, listo, el primer borrador en dos semanas. Entonces, empieza a calificar la calidad del borrador y luego, posteriormente, el resultado del producto final, más que si hiciste A, B o C o lo hiciste en el baño o el domingo o a las doce de la noche. Mientras tú me entregues el producto que yo te pedí, con la calidad que yo te pedí, tienes tu palomita. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que sí han hecho muchas empresas, muchas empresas, han modificado algunas de ellas temporalmente sus modelos de compensación y de evaluación, inclusive sus métricas. Pero, ojo, han sido bien claros, muchos de ellos, la mayoría, no todos, en que es temporal por la crisis que estamos viviendo y que regresando ya se verá qué modelo quedará. Pero acuérdense muy bien que si yo hice un compromiso de una evaluación de desempeño donde te voy a medir siete cosas y a la mitad del año se me da la gana cambiarlas, te estoy restando mucho a la herramienta. No van a creer en ella. Yo no puedo cambiar nomás porque sí una forma de medir al personal. Lo tengo que cambiar cuando termine el ciclo, ya sea trimestral, semestral, anual, de evaluación de ese tema. Y ya sí puedo cambiarlo. Y si ellos saben que yo lo puedo cambiar, pues soy la empresa, lo voy a cambiar. Pero en este caso que a mí me tocó vivir en SEME solamente dos en todos los años que trabajé, una vez, una fue la de Venezuela y otra fue en Indonesia. O sea, al final de cuentas la gente lo entiende perfectamente, pero se les dice, mira, con tal pandemia ya no te voy a medir porque me vendas cien mil pesos, te voy a medir porque me vendas cincuenta. Pero me vas a vender cincuenta. ¿Cómo? Pues por Zoom, por teléfono, a ver cómo le haces. Entonces, y lo acuerdan, lo negocian, ¿no? Ya no voy a medir esta cosa. Es más, voy a cancelar esto. Este proyecto que te encargué ya no te lo voy a dar. Por lo tanto, ese era 20% de tu evaluación de desempeño porque era muy importante. Ya no cuenta. Este 20% te lo voy a distribuir así. Y estamos aprendiendo. Es decir, me puedo equivocar como empresa. Tú como empleado puedes estar de acuerdo y lo puedes decir, ching, la regué, me comprometía más de lo que pude. Creo que estamos viviendo un proceso muy rico de aprendizaje y más vale que veamos el vaso medio lleno y no medio vacío. Excelente. Oye, una pregunta que tengo yo, Cosme. Yo siempre he visto que en nuestra industria, los despachos de abogados, dejamos escapar muchas veces talentos a gente buena a gente que ya tiene esa curva de aprendizaje que se hizo conforme a ese despacho donde creció derivado de que no ven las posibilidades que tú decías de crecimiento de la empresa, que esa es una parte de los cuatro ejes que tú decías que alguien buscaba para entrar a una empresa, el poder crecer, el poder trascender. En los despachos de abogados normalmente no hay esperanza de llegar a ser socio porque muchas veces es uno el titular. Llámese Javier Navarro y él es el titular del despacho y por lo tanto todos los demás son asociados y nunca van a llegar a ser socios. O si son hermanos los dueños o son padre, hijo o demás, tú sabes que siempre los únicos que van a ser los realmente dueños van a ser o los realmente accionistas van a ser esa o esas personas, familiares, amigos o lo que sea. ¿Qué opinas tú en relación a eso? ¿Tú crees que es una buena táctica manejarlo de esa manera o es una mejor oportunidad de crecimiento organizacional a través de reconocer a esas personas que son entregadas, que son leales, que son buenos abogados y que lleguen realmente a la misma posición del dueño, creador, fundador de una firma legal? Fíjate que eso yo lo aprendí muy joven y nunca he trabajado en los despachos de abogados. La anécdota es muy breve. Yo estudié comunicación y mi compañera de carrera, una de mis compañeras de carrera se llamaba Sonia Amero, hija de don Carlos Amero, el dueño de la librería de Estrasigüel. Y íbamos a estudiar a la librería, nos sentíamos muy y el domingo nos la abrían para ir ahí a estudiar. Y éramos un grupo como de seis o siete personas y a veces íbamos a casas, pero normalmente íbamos ahí entre semanas y conocimos a un señor Castillo que era el brazo derecho de don Carlos Amero, que era dueño de Libriestras Igual, pero Libriestras Igual era de su familia, entonces también en México había las iguales. Y don Carlos le tenía mucho aprecio y mucha estimación al señor Castillo y varias veces quiso de alguna manera apoyarlo y pues supongo, porque acuérdate, era escuchar. Según lo que escuchaba de Sonia, la familia no estaba de acuerdo porque estaba un procedente. Hasta que el señor Castillo con lágrimas en los ojos le renunció y puso su librería y le puso una cepillada en el mercado impresionante. Y por las buenas. Es decir, nomás haciendo mejor las cosas. Bueno, se acabó la anécdota. No es lo mismo un despacho de cinco abogados donde tres son familias que cincuenta. Pero hay maneras de retención sin vender la participación. Yo he estado en consejos, la mayoría de las empresas en las que he estado en consejos son familiares. Entonces, yo he estado en empresas familiares donde buscan manera, primero, de hacerlo sentir parte sin darles acciones. Y como les decía hace rato, hay un modelo muy socorrido y entre comillas sencillo de phantom stock. Esa es una cosa. Entonces, tú inventas, lo que haces es le pones valor a unas acciones de la empresa virtual en base al valor de la empresa que puede ser tantas veces el EBITDA o qué sé yo y dices, bueno, va a haber un millón de acciones o mil acciones valen tanto, valen 500 cada una. Y dice el ejecutivo, mira, tú eres dueño de estas acciones virtuales y vas a tener la utilidad que se tenga en estas acciones. Y el día que te vayas, te doy el remanente, es decir, si valían 500 pesos y te vas y valen 700 y te vas por las buenas no corrido o jubilado, si te vas jubilado, te llevas los 500, ya te has estado llevando la ganancia los 500, cuando haya. Si un año no hay ganancia, no hay dinero. Cuando te vas, te doy el remanente. Pero ese ejemplo que les pongo, hay como 20 ejemplos de cuánto no he estado, es una manera de retención. La otra manera de retención que he visto en los despachos es que se olvidan del organigrama y eso sirve mucho en los despachos tipo el de ustedes. Hay otros, de otro tipo de despachos también, por ejemplo, los contables. Fiscal. Pero bueno, estoy hablando desde ustedes. Generan un escalafón que está en base a competencias, conocimientos y habilidades. Entonces, tú tienes, pero otra vez, no es lo mismo una empresa de cinco personas que una empresa de cincuenta. Tú tienes, a lo mejor, abogado junior, abogado senior, gerente típico junior, gerente jurídico senior, director junior, director senior, y les pago diferente. ¿Y quién lo decide? Un comité. Muchas veces se maneja un comité donde dice, este señor ya conoce estos casos, sabe manejar estas leyes, ha hecho estas ventas, ha generado esto, va para el siguiente nivel, tanto de vento de sueldo, tanto de bono, tanto de esto, luego lo hago. Ya va a ser director, le doy carro, quién sabe qué. Entonces, eso se paga con el remanente porque se pone un KPI que lo mide, es decir, yo voy a hacer esto siempre y cuando mi utilidad neta anual después de impuestos crezca en un 10% o más. Estoy inventando. O mi EBITAD sea superior al 12, o mi WAFIR sea no sé qué. Entonces, todo el mundo lo sabe. Ah, con esto, con este remanente puedo pagar un director más. Oye, es que el año pasado a lo mejor no vendo. Sí, bueno, por eso todos tienen que estar amarrados a los indicadores financieros, todos los directivos. Porque si no hay ganancia superior al EBITAD no hay bono para ninguno de ellos. Entonces, de alguna manera el compromiso está siempre superar y eso sí, o si no me supero mucho pues no tengo más pospaga, pero se genera un escalafón. Se genera un escalafón donde se diferencian prestaciones y compensación y todo lo demás. Desarrollo, etcétera, privilegios. Porque no hay un organigrama así, es un organigrama así de especialistas. Pero no es lo mismo este especialista, superespecialista, que un especialista en aprendizaje. Entonces, de esa manera se tiene que analizar. Entonces, no tiene por qué toda la vida ser abogado a secas si el señor ya podía ser director. Ágale como director si quieres que se quede. Y aún así se van algunos. Pero si yo tengo mi pipeline bien diseñado, voy a estar preparado para sustituirlo con la oportunidad. Mis cartas de reemplazo listas. Y ojo, porque muchas veces dicen, oye, sustitutos para todo. No, no, no. Sustitutos para puestos clave y además yo puedo meter a un muchacho que yo lo estoy contratando con el perfil para que en 10 años llegue acá. Entonces, mi chamba debe tenerlo 10 años. No me cuesta lo mismo que traérmelo de fuera. Entonces, yo tengo que tomar decisiones dónde conviene hacer una cosa y dónde otra. Excelente, Cosme, pues, te agradecemos. Estamos terminando exactamente de 9 y media esta presentación, esta sesión de preguntas y respuestas. Muy honrados, muy agradecidos, Cosme, excelente exposición. Creo que todos los que estamos aquí valoramos tu exposición, tu gráfica que nos presentas, tus comentarios y queremos agradecerte tu tiempo y la preparación de esta conferencia. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario antes de dar por terminado la sesión. Si no, pues, la declaramos formalmente terminada. Pues, otra vez, muchísimas gracias por el tiempo, Javier, por la invitación de la barra de abogados. Les deseo el mayor de los éxitos y el mejor de los éxitos. Y a la orden para cualquier duda, me puedes mandar, Javier, si alguien manda al rato una pregunta, encantado, yo te la contesto brevemente, con todo gusto y con todo aprecio. Y como me dijo mi jefe hace zapatoscientos años, mi jefe de Alfa, mira, si una cosa que yo te diga en esta reunión, te sirvió, me siento por bien pagado. Si son tres, qué bárbaro. Te tienes que dar por bien pagado porque son muchos temas que nos sirvieron. Quiero entregarte virtualmente un diploma, un diploma, no sé si lo estás viendo ahí en la pantalla. Sí, el capítulo de Nuevo León de la barra mexicana Colegio de Abogados AC otorga el presente diploma a Cosme Furlong por su destacada exposición en la conferencia Selección de Personal para un Entorno de Trabajo Eficiente y Ético celebrado el 13 de octubre de 2020 en San Pedro Garza García de Nuevo León. Firma Juan Isidoro Luna Hernández, presidente del capítulo Nuevo León de la barra mexicana Colegio de Abogados. Muchas gracias y te mando un abrazo, Cosme. A todos, abrazo virtual. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.